¿Qué me perdí en la vida de la mafia? Estoy a punto de llegar a la cárcel por la muerte de un imbécil de la DPJ, que se cayó entre el monte el día de la huida de Octavio, con un imbécil. Eso tendrá que ver, doctor, con el arma que me quitaron el día del allanamiento, fictivamente. Doctor, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted el día de la misa me dijo que había visto morir al DPJ? No entiendo por qué se preocupa. Oigo, aquí todos, oigo, una palabrita. Perdón, jefe, con su venia. Yo sí quiero de todo corazón felicitar a la novia porque se lleva al mejor. Aquí el hombre es un maestro, no es por nada. Pero ustedes aquí todos saben que yo he trabajado hombro a hombro con el hombre y la verdad, yo me le quito el sombrero. La verdad que sí. Yo no sé, Camilo, pues, qué tenga que decir de mi labor. No sé. Bueno, no importa. En todo caso, jefe, yo sí le quiero decir que yo me comprometo aquí firmemente a que de ahora en adelante le voy a cuidar la espalda a Camilo. Le voy a seguir los pasos. Me voy a encargar de apartarle a las mujeres. Y eso sin costo adicional, no me preocupen. Eso es como un regalo de bodas para la novia. ¿Puedo salir? Sí, 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 ya, ya. A ver, un momentico. Doctor, doctor, yo sé que está en la bioproba. ¿Alcanzó a hacer la vuelta? Sí, sí. ¿Todo está bien? Sí, sí. Doctor, pero seguro que está bien. A que ya no hay como la novia. Sí. Ábrame la puerta y consícame la ropa. Sí. Sí. Vénganos, vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue? Súper bien. Dejé loco, pero loco al director de la EPJ. ¡Otra vez! Sí, señor. Lo dejé temblando, hermano. Le dije que le iba a demandar si no me devolvía esa arma. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurría jugar con el buen nombre de nuestra familia? Dudar de nuestra honestidad. Bueno, bueno, así el tipo no haya quedado temblando. Lo importante es que sentamos un precedente. Tenemos que seguir teniendo el perfil de víctimas ofendidas. Oiga, ¿y usted dónde está? En la oficina, alistándome. Yo ya dejé a Jessy y a la esposa en el hotel y ahora nos vemos en el restaurante. No, 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 espere, no, 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 no me diga eso. Mire, otra vez la gastritis. Y Aníbal, ¿está seguro que es buena idea que mi mamá y Diana conozcan a Jessy? ¿Cómo lo va a presentar? Le va a decir, mire, este es Jessy, es uno de los más grandes distribuidores de estupefacientes en Norteamérica que para nosotros es un honor hacer negocios con él. Cabeto, no hable más de esto por el teléfono. No se confía. La línea es clonada, pero usted ya la ha usado mucho. ¿Qué? ¿Por qué estás así? Estás como toda neurótica. Neurótica. Sí, yo sé, yo sé, yo sé que estoy neurótica y no sé por qué. Ay, no sé cómo quedó. Mira, desde que yo llegaba a la DPJ, que estaba en el colegio, a mí lo salía con Clara. Ellos siempre han andado juntos, siempre. Y, y, y yo entiendo que ellos tienen que guardar sus secretos profesionales y entiendo todo lo del sigilo y todo eso porque yo también tengo que hacerlo. Pero estás muerta de celos, gire. Yo no sé. Yo no sé si sean celos, yo no sé qué sea eso. Pero, pero, ay, no. Camilo siempre ha sido una persona difícil, gire. Es que lo yo sé, por eso es que no entiendo por qué estoy así. Mira, tú no te imaginas lo que costa sacarle un te quiero a Camilo. Pero él nunca ha sido una persona fusiva. Entonces, ¿qué tengo? Yo sé, no me gusta estar así. Pero es que no ves, por ejemplo, que él ahora está muy amoroso. Eso es raro. Ahora está más amoroso que nunca. Ahora siempre me abraza, me consiente, duerme conmigo, se va a casar conmigo. Pero es que no sé por qué me pasa eso. La Viuda de la Mafia. Lunes a viernes, 9 p.m. Hora del Oste. Amamos las historias. RCN Novelas.